Ingeniero en alimentos por parte de la UAM, es conferencista en Forzua, trabajó en asuntos regulatorios de Mondelez, fue jefe de calidad y seguridad alimentaria en PepsiCo y estuvo en control documental y certificación FSSC 22000, además de ser fundador de Moctes. Entonces, cuenta con un diplomado en sistemas de gestión de la calidad, inocuidad, HACCP y auditorías internas, además de en la norma NOM 051, etiquetado de alimentos 2019-2020 y es fundador de Foodsacademy. Les recordamos a todos los participantes mantener el micrófono apagado para evitar interrupciones y con esto dicho, le cedo la palabra al ingeniero. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristi, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en compartirles este tema que me gusta mucho explicarlo. De hecho, hemos dado diferentes conferencias en el año pasado y actualmente. Entonces, sí, como lo comentó Cristi, pues muchas gracias. Me contactó, de hecho, en el grupo y ahorita más adelante les voy a dar las instrucciones para los que les interese aprender más para que puedan acceder a este grupo. Entonces, me contactó y dije, pues adelante. Pues si es para jóvenes y es para una universidad, pues eso es principalmente no compartir el conocimiento. Y una frase de un coach que me decía es que el conocimiento es horrible. Es decir, si tú no te actualizas hoy en día a cómo estamos ahorita en el mundo, con todo ahorita con las redes, todo, la parte digital, que ya, por ejemplo, no sé si ahorita están en línea, ya no van a escuelas anteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudiaba, pues sí, íbamos a la escuela, ¿no? Al salón de clases, ¿no? Pero ahorita todo ha cambiado, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para aprender. Así que los felicito a las 24 personas que están aquí conectadas. Eso quiere decir, están invirtiendo su tiempo en aprender más, en conocer y pudieron haber hecho otra cosa, ¿no? Hacer otras cosas, pero aquí están y eso es un gran aprendizaje para que puedan, pues, conocer más de esta norma, ¿ok? Bueno, pues, voy a compartir, voy a compartir pantalla para presentarles aquí la presentación. Voy a estar volteando acá porque aquí tengo la presentación y aquí voy a leer sus comentarios, ¿vale? Entonces, permítanme un momento. Ok, ¿me pueden comentar si ven la pantalla, la presentación? Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, pues, esta plática va a ser una plática dinámica. Vamos a ver unos videos principalmente para conocer acerca de la NOM 051. Entonces, esta imagen que vemos aquí, pues, es lo que engloba lo que es el nuevo sistema detectado frontal de alimentos y bebidas que abarca lo que son los sellos nutrimentales y las leyendas de referencia. Entonces, me gustaría saber si me pueden comentar a quién ya ha visto estos, estas leyendas, estos sellos en los productos. A ver, comenten o pueden abrir su micrófono. Ok, vamos a ver qué están comentando aquí. Vamos a hacer esto más dinámico. Vamos a participar todos para que podamos aprender más de una forma más dinámica. Bueno, entonces, esto lo hemos visto en diferentes, ya muchos productos hoy en día ya tienen estos etiquetados, que es el nuevo sistema detectado frontal de alimentos y bebidas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, algunas indicaciones, siempre los digo en mis conferencias, en las pláticas, en los seminarios que damos, es que apaga cualquier distracción. Por ejemplo, si estás en el celular, solamente enfócate en el celular. O si estás, por ejemplo, en la computadora o estás en un cuarto donde hay ruido, mejor vete a un lugar donde no haya ruido, pero mejor apaga cualquier distracción para que te enfoques. O sea, no vamos a tardar solamente una hora, una hora, 20 minutos más o menos, dependiendo la respuesta y las preguntas. Entonces, apaga cualquier distracción, energía al 100 y participa en el chat. Por ejemplo, ahorita si te digo comenta, pues puedes comentar o puedes abrir tu micrófono si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta que tú quieras. A lo mejor, sí, al final creo que vamos a tener un espacio de preguntas, pero en el caso, por ejemplo, una diapositiva, unas slides, que tengas una duda, pues puedes preguntar, ¿vale? Y el micrófono apagado para que no haya interferencias al momento de que estemos hablando. Entonces, puedes tener tu micrófono apagado y si quieres preguntar alguna duda, pues puedes prenderlo, ¿vale? Y bueno, pues ya como lo mencionó Christy, este es un resumen de lo que comentó. Mi nombre es Israel Moctezuma. Soy ingeniero en alimentos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues casi estos ocho o nueve años de experiencia en la parte profesional, pues han sido en diferentes empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, lo que es Gamesa, Bonafon, Bondelez, Centro de Laboratorios. Entonces, son diferentes, pues, experiencias en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, calidad, innovación y desarrollo. Y principalmente ahorita, actualmente, lo que me dedico, pues es a dar conferencias, seminarios, talleres, acerca principalmente de la NOM 051. Entonces, es una norma que ya salió, o sea, ya se encuentra ya en la primera fase de implementación, ya se encuentra ya en los productos. Es una norma que ha salido del horno, se puede decir, es nueva, una norma, una nueva modificación de la NOM 051. Entonces, todavía ni el año cumple, ¿no? Por ejemplo, el 27 de marzo del 2020, que fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entonces todavía ni un año cumple. Entonces, podemos decir que esta norma, pues, está, pues, como en pañales, ¿no? Como podemos decir, apenas está saliendo del horno, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y ya entró en la primera fase de implementación el 1 de octubre del 2020, ¿no? Entonces, todo eso, pues, nos dedicamos. Entonces, principalmente tengo lo que es en las especialidades en metabolismo, marketing digital en industria alimentaria y principalmente lo de la NOM 051, ¿vale? Entonces, aquí es un collage de diferentes imágenes para que se den cuenta a lo que me dedico y, pues, pueda yo transmitirles todo ese conocimiento, ¿vale? Y, bueno, me gustaría que me dijeran, a ver, ¿quién le gustan los regalos? Entonces, a todos los que se queden al final, a ver, coméntenme, ¿a quién le gustan los regalos? Yo creo que a todos, ¿no? A ver, coméntenme. Ok, Laura Mazariego nos dice, buenas tardes. Ya se distribuyen los productos con esta información, omitiendo ya las figuras animadas en gran porcentaje. Sí, efectivamente, vamos a hablar un poco más de eso. Por ejemplo, en el caso de las figuras animadas, va a entrar este punto el 1 de abril. O sea, todavía vamos a encontrar todavía productos, cajas con que el animalito, que el osito de peluche, el osito animado, la caricatura, etcétera, ¿no? Pero ya a partir del 1 de abril de este año ya se van a quitar, se van a remover. Edith nos dice que sí, perfecto. Jorge, Montserrat, Cristi, Litsi, Dalia, perfecto. Yo creo que a todos, a todos nos gusta Velasco, Carla, excelente. Entonces, a todos los que se quieren al final, les voy a dar un regalo. Obviamente, algo referente a este tema, ¿vale? Igual. Entonces, pues, chequen esta imagen. México, pues, tiene una gran gastronomía, ¿no? Por ejemplo, cada estado que está de la República, pues, tiene diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, ¿no? Y uno de los platillos que más me gusta son los chiles en hogar, ¿no? Que es el platillo mexicano que más me gusta, ¿no? Entonces, imagínense, los tamales, los tacos, el flauta, no sé, pambazos, etcétera. O sea, una gran diversidad. Por ejemplo, en Mérida, el año pasado fui a Mérida, los panuchos, albutes, tamales. Hay un montón, un montón de cosas súper deliciosas. Entonces, vemos que esto es México. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Fíjense, estamos migrando a esto. Se está convirtiendo ya nuestra comida, nuestra alimentación en estos productos procesados. Entonces, da tristeza, da tristeza. De hecho, por ejemplo, ayer estaba revisando mi celular, terminando de cenar. Estaba revisando mi celular y quería ver algunas estadísticas. Entonces, vi una publicación de que México principalmente ocupa el primer lugar en América Latina en obesidad de niños, ¿no? Principalmente, y el segundo en obesidad de adultos. Entonces, imagínense esas cifras, esas cifras que son muy preocupantes. Y es porque se está consumiendo, o sea, hay un consumo desmedido de productos industrializados. Ahora, no con eso quiero decir que son malos, los voy a satanizar, ¿no? Sino que se está consumiendo de la dosis recomendada. Se está consumiendo más de la dosis recomendada. Entonces, obviamente, para tener, pues, un equilibrio en la alimentación, en la vida, pues, debemos de tener, pues, un consumo de frutas, vegetales, de agua. O sea, no te digo que, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo una coca, ¿no? Que no lo consumas, ¿no? O sea, quien no lo consume y no le gusta una coca, ¿no? Pero de eso a que lo consumas tres veces al día, pues, es complicado, ¿no? Entonces, sí, tómate una coca, pero no diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado fui a Monterrey y vi que muchas personas, pues, desayunan comida, en la comida y en la cena, coca, ¿no? Entonces, imagínense la gravedad de lo que le están haciendo a su cuerpo. Y, pues, volvemos a lo mismo. Es que no se tiene una educación nutricional. No se tiene una educación nutrimental para que, pues, la gente pueda dejar de consumir estos productos, ¿no? O disminuir un poco en su consumo, ¿no? Entonces, con todo esto, pues, a escala, a toda la escala poblacional, se ha recomendado disminuir el consumo, ¿no? Principalmente de lo que es las grasas saturadas, los azúcares simples, el sodio. Principalmente donde se encuentran en todos los productos procesados. Y entre ellos, por ejemplo, como ya lo hemos visto en las estadísticas, pues, tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que sean esas enfermedades crónicas no transmisibles? Entonces, estas son la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Principalmente aquí en México. Aquí estamos nosotros en México, pero en el mundo es la principal causa de muerte. Y más adelante vamos a ver unas estadísticas, unas gráficas, para que vean la gravedad de cómo están aumentando, ¿no? Estas enfermedades crónicas no transmisibles que se encuentran relacionadas, por ejemplo, por el consumo desmedido, ¿no? Por ejemplo, el consumo desmedido de productos que tengan un aumento, un consumo excesivo, por ejemplo, de azúcares, de grasas saturadas, de sodio. Entonces, es bueno que la población tenga una cultura. Antes no se tenía, ahorita se están generando estrategias, se están generando estrategias para incentivar a la población para que, pues, vea, por ejemplo, no sé, a lo mejor, no sé, aquí, por ejemplo, hay una nutrióloga, ¿no? Entonces, pues, ir al nutriólogo, por ejemplo, la población mexicana, pues, no sabe, no tiene ese hábito de ir al nutriólogo, ¿no? A lo mejor, no, pues, nada más van al nutriólogo los que están gorditos, ¿no? Los que están gorditas, ¿no? No, sino que a veces una persona delgada, pues, puede tener deficiencias, ¿no? De algún nutrimento, ¿no? Entonces, va a ser muy importante y entre ellas, entre estas políticas, se tiene lo que es el nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que comúnmente se le denomina el CEFAP. Entonces, esto nos va a ayudar ahora, va a ser de una manera mucho más fácil, más visible, por ejemplo, va a ser más visible en los productos. Por ejemplo, aquí podemos ver en la slide, por ejemplo, aquí ya vienen los sellos dependiendo del área, por ejemplo, no va a ser lo mismo el tamaño del sello de esta gelatina a una conserva, ¿no? A una lata. Entonces, va a depender del área de la superficie principal de exhibición de cada uno de los productos. Pero ahora va a ser mucho más visible, porque no sé si recuerdan, anteriormente teníamos las pilas nutrimentales, las famosas GDAs, que a veces, inclusive a un nutriólogo o a estudiantes se les complicó, se les complicaba poder entender estas pilas nutrimentales, que sí es muy difícil. Por ejemplo, si tú le das un producto anterior, obviamente que no tenga nuevo cambio ahorita, con las pilas nutrimentales, pues va a decir, oye, ¿qué significa esto, no? Por ejemplo, hace como tres años hice la prueba, ¿no? Oye, ¿qué significa esta pila con otras grasas, no? Y pues no sabía la gente, ¿no? No sabía la gente en qué consistía, pues, estos nutrimentos, estos porcentajes, estas pilas nutrimentales. Pero ahora se va a migrar a algo entendible. Es decir, para que un niño, a una persona de edad adulta, sepa identificar, sepa qué es lo que está consumiendo día a día, ¿no? En sus productos. Entonces, eso lo vamos a ver en estos nuevos sellos nutrimentales, que es parte del sistema etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Y, bueno, actualmente, pues, damos diferentes talleres. Por ejemplo, uno de ellos es el taller de dictados máster, donde enseñamos a las personas a los que se interesen en cómo calcular los sellos nutrimentales, cuál es el área de tu producto, cómo deben ser las medidas exactas, principalmente para que no tengas problemas con cofepris o profeco, ¿no? Que son las asociaciones que se van a encargar para vigilar y monitorear el cumplimiento de esta norma, ¿no? Y, bueno, ahora, en esta imagen, fíjense, más de 200,000 muertes, por ejemplo, que fue en el año 2015, se derivaron por obesidad. Gracias. Y entre 80 y 100,000 muertes por diabetes. Entonces, si se dan cuenta, son cifras alarmantes y cada año va subiendo estas cifras, ¿no? En vez de que vaya disminuyendo, van subiendo, ¿no? Entonces, son las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles que ahorita estamos teniendo en México, ¿no? Por ejemplo, en el NEGI, en el año 2019, de 747,000 defunciones, es decir, de todas las que hubo en el año 2019, 88% se derivaron por enfermedades y problemas relacionados con la salud. Y imagínense, solo el 11.2 en cuanto a accidentes, puede ser homicidios, suicidios, secuestros, etcétera. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que la gente se está muriendo por las tres principales enfermedades de corazón, que pueden ser ataques cardíacos, diabetes, tumores malignos, etcétera. Entonces, son las tres principales causas de muerte que están en México. Y ya no es por asesinatos, por alzatos, sino por la alimentación, ¿no? Que a veces se deriva en estas enfermedades, ¿no? En estas tres principales causas de muerte que tiene México. Entonces, es como un llamado, como un llamado a atención para que veamos, ¿no? Cómo está México, porque imagínense, si ahorita tenemos en 2019, por ejemplo, tenemos estas cifras, ahora en el 2030, ¿cómo creen que va a aumentar estas cifras? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí en esta gráfica. Imagínense, en el caso de diabetes, de diabetes, en 1999, por ejemplo, teníamos 10,000, 10,000 de personas. De muerte por diabetes, ¿no? Imagínense, ahorita estábamos en 2023, ya por arriba de los 30, casi 35, 35,000 de defunciones. Solamente en diabetes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en hipertensión, si se dan cuenta, sumamos tanto hombres y mujeres, cómo va subiendo la tendencia en cuanto a hipertensión. También, recordemos que la hipertensión, pues, si tú consumes, pues, tienes un consumo de desmido de sodio y no tomas una suficiente hidratación, no tienes una fuente de agua acorde a tu peso, pues, desencadena lo que es la hipertensión, ¿no? Y, bueno, hay otros factores como la parte emocional, la alimentación, cómo tienes que gestionar el estrés para evitar que, pues, el cuerpo, el cuerpo principalmente, pues, te mande estos niveles altos, ¿no? De presión arterial. Entonces, imagínense, aquí estamos en 2021, en el caso de mujeres, que es el que lidera, entre 15, ¿no? 15 miles de difusiones que vamos a tener, imagínense, en el 2030, pues, va a aumentar más, ¿no? Las cifras de esta enfermedad crónica no transmisible. Y ahora, en esta imagen, podemos ver del lado izquierdo, por ejemplo, aquellos países asiáticos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí Japón. Entonces, fíjense cómo es su alimentación, ¿no? Es más vegetales, frutas, granos, arroz, su alimentación, pues, acorde a esos países, ¿no? Y vemos, por ejemplo, del lado derecho, una familia mexicana, que sí vemos, por ejemplo, vegetales, frutas, pero, fíjense, ya empiezan aquí las bebidas de cola, más productos industrializados, vemos que sí hay, pues, bolillos, cereales, arroz, frutas, pero ya empieza a ver también ya lo que es el consumo de productos industrializados. Podemos ver que se consume agua, es correcto, pero ahora, por ejemplo, en la parte occidental, en Estados Unidos, ya se está migrando. Y es lo que se está visualizando a futuro, que ya muchas familias estén migrando a estos productos, a este consumo desminuido. Por ejemplo, nada más aquí podemos ver de un vegetal, tenemos el brócoli, y todo lo demás, pues, ya vemos en cajas, en latas, en tetrafag, en bolsas, etcétera. Pero ya nada es como natural, ¿no?, del campo, ¿no?, de las zonas rurales, ¿no? Entonces, todo lo que es el occidente, que abarca desde Canadá hasta Chile, parte de Australia, pues, así ya empieza la alimentación, ¿no? Por ejemplo, el consumo de las bebidas de cola, más productos, todos los productos, todo lo que venga en caja, todo lo que venga empacado, pues, va a disminuir sus propiedades naturales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos, pues, se está migrando a eso. Da tristeza de que estemos viendo estos gráficos, estos resultados. Y, pues, ahora en este 2021, en este 2021, el nuevo etiquetado, pues, ya es una realidad. Entonces, podemos ver que ya hay diferentes sellos nutrimentales. Tenemos lo que es el sello de calorías, el sello de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, exceso de sodio, principalmente, que van a ser los cinco nutrimentos críticos que van a estar en nuestros empaques, en nuestros productos. Y estos cinco nutrimentos, ¿por qué son cinco y no seis o cuatro? Son porque van a ser los que desencadenen las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Por ejemplo, en caso de un consumo desmedido de azúcares, pues, es ideal, es adecuado que se coloque un sello de un exceso de azúcares, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la diabetes, ¿no? O en el caso de las grasas saturadas, o grasas trans, o sodio, son los que van a desencadenar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y fíjense, ahora vamos a migrar de las pilas nutrimentales, ahora a los nuevos sellos nutrimentales y las leyendas de advertencia. Dentro de las leyendas de advertencia, tenemos lo que es la parte de edulcorantes y la parte de cafeína. De hecho, México es el primer país en el mundo en colocar, es decir, en colocar una leyenda en su sistema de dictado frontal, en los alimentos para los edulcorantes, es decir, no hay ningún país, no hay ningún país que esté etiquetando la presencia de un edulcorante. Entonces, recordemos que es un edulcorante, son sustancias diferentes a los monosacarios o los disacáridos que van a aumentar principalmente las paredes sensoriales, lo que es el sabor, ¿no? El dulzor. Entonces, pues va a ser una parte, una declaración que va a estar, por ejemplo, en los productos de cola. Por ejemplo, aquí tengo un producto de cola, pues vamos a ver la presencia de edulcorantes. Y si se dan cuenta, estas leyendas van dirigidas a niños. O sea, no dice, contiene edulcorantes no recomendable en adultos, ¿no? Sino que estas dos leyendas van dirigidas especialmente a los niños. Entonces, ¿por qué a los niños? Porque, ¿dónde vamos a encontrar más edulcorantes? Pues es aquellos productos que van dirigidos a niños, como dulces, golosinas, cereales, helados, etc. Cualquier producto que va dirigido a los niños, entonces va a ser algo muy importante. Y, por ejemplo, la cafeína, ¿no? Vamos a tener la leyenda de contiene cafeína evitar en niños. Entonces, esta leyenda, pues la vamos a ver principalmente en los refrescos de cola, en las bebidas energizantes o cualquier otro producto que se le adicione cafeína añadida, ¿no? Entonces, va a ser muy importante. Por ejemplo, aquí tengo, esta es una Coca-Cola, un refresco de café. Es decir, se le adiciona extracto de café. Entonces, además de que se le adiciona café, también se le adiciona cafeína. Entonces, tendrá que llevar tanto la, por ejemplo, este producto tiene edulcorantes, tiene sucralos. Entonces, en este caso, tiene que llevar la leyenda de edulcorantes y la leyenda de cafeína. Porque a veces, pues los niños se les daba esta bebida de cola y, pues, la cafeína, pues, puede ser algo contraproducente, ¿no? Principalmente para los niños. Pues ahí se dan diferentes, pues, diferentes consecuencias con un consumo desmedido. Entonces, yo una vez, como hace tres años, cuatro años, no recuerdo, le estaban dando a un niño, o sea, un Coca-Cola en una mamila, ¿no? Entonces, imagínense la gravedad del problema que va a traer, ¿no?, a tanto mediano y largo plazo. Entonces, eso lo podemos ver. Y ahora, con el nuevo etiquetado, pues, ahora, no con eso va a ser la panacea de los problemas. Ya con esto se va a terminar la diabetes, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. No, sino que, pues, va a haber, de hecho, se hizo estudios, por ejemplo, en Chile, que es el país, Chile y Perú, que es uno de los países que ya ha implementado este nuevo sistema etiquetado. Pero solamente difiere un poco a lo que ahorita tenemos en México. Por ejemplo, allá es alto en calorías y aquí en México es exceso en calorías. Entonces, es igual, son octágonos, así una figura de ocho lados. Solamente difiere en esas, en unas partes. Entonces, hicieron una encuesta donde efectivamente, pues, muchas personas, al ver que compraban sus productos, pues, diariamente, pues, vieron que tenía ahora los nuevos sellos, ¿no? Entonces, hubo un porcentaje que sí disminuyó y ya dejó de comprarlo, ¿no? O iba a la competencia y decía, mira, yo tengo mi producto, que yo soy siempre fiel a mí, a mi marca, a la marca de esta empresa. A lo mejor este tiene cuatro sellos. Y ahora el de la competencia tiene tres. Entonces, pues, muchos se iban y compran el de menos sellos, ¿no? Entonces, ahorita, pues, así es como muchas personas están, pues, seleccionando, están comprando todo lo que son sus productos con menos sellos, ¿no? O inclusive otros totalmente lo dejaron de consumir, ¿no? Hay un porcentaje que lo dejaron de consumir y otro porcentaje que, pues, les valió, ¿no? Les valió, siguieron consumiéndolo aún con las leyendas, ¿no? En este caso, esta leyenda, como muchas personas me han dicho, no te está prohibiendo. Es decir, ah, no lo consumas, ¿no? O yo no te voy a decir ahorita, no consumas coca porque es mala, ¿no? No, sino que estos sellos, este nuevo sistema etiquetado, como se lo indica, es un sistema de advertencia. Es decir, te va a advertir que tiene, por ejemplo, un panecillo, un exceso en azúcares, un pastelillo, un exceso en grasas saturadas. O sea, te va a advertir de que si tú ya excedes de la dosis recomendada, de la dosis sugerida, pues, puede desencadenar consecuencias, ¿no? Antaporto, medio en largo plazo. Entonces, no te prohíbe nada, solamente te está advirtiendo como un sistema de etiquetado de advertencia frontal. Que eso lo vamos a ver, como vemos aquí en la imagen, en la parte donde vemos la marca del producto o el nombre del producto, de la empresa. La descripción del producto. Por ejemplo, aquí, mayonesa con jugo de limones. El contenido neto. Y algunas imágenes ilustrativas. Ahora, en esto, por ejemplo, imágenes ilustrativas no se refiere a personajes animados o caricaturas o celebridades, ¿no? Sino se refiere, por ejemplo, hablando de una bebida para preparar sabor uva, ¿no? Pues, tú puedes colocar el racimo de uvas natural, o sea, como se encuentra en la naturaleza. Pero si a ese ya le colocas, por ejemplo, unos ojitos, boquita, manitas. O sea, si la vuelves animada, ahí ya está mal, porque hay un punto de la norma donde si un producto, aunque tenga un sello o una leyenda, por ejemplo, estas que hemos visto, se tiene que eliminar esos personajes animados, esas celebridades, juegos espaciales, promociones. Por ejemplo, hace muchos años, los stickers, los cuponeras, los tazos que venían en las papas, todo eso. Entonces, eso ya se va a prohibir. Entra el 1 de abril, entra en vigor oficialmente el 1 de abril. Ya no debe de haber ninguna estrategia de publicidad. Y solamente la norma te dice que es en el producto. Tú puedes, se puede decir que se puede colocar ya sea en las redes sociales, en los banners, en los promocionales, en, por ejemplo, los programas, los comerciales, en la televisión, etcétera. Entonces, sí, en la norma no te comentan nada al respecto, pero hablando ya del empaque, de la etiqueta, del producto, ahí sí se tiene que eliminar lo que son principalmente los personajes infantiles, ¿no? Los personajes animados. Por ejemplo, aquí Jorge Garduño nos dice, algunos niños dicen primero coca que mamá. Efectivamente, sí es a lo que el ejemplo, ¿no? Que les decía, ¿no? A veces, pues, por solo ver, por ejemplo, los niños, pues, observan. A lo mejor, a lo mejor no, no, no hablan todavía, pero observan cómo se comporta, qué consumen más. Entonces, imagínense, una familia que siempre se coloca la coca en frente de la mesa y se consume en vez de agua, pues, el niño va a decir. Y como es llamativa, es negra, entonces, pues, va a decir coca, ¿no? Entonces, pues, sí, lamentablemente así es la situación en la que estamos en México. Y les vuelvo a comentar, no es satanizar las bebidas, sino que tener un consumo, pues, recomendable. No pasarnos de la dosis, ¿no? O sea, si te digo que consumas tres de salida, pues, no, Coca-Cola. Entonces, eso ya va a depender de, pues, de la educación y del ambiente en donde estés. Hay una frase de un autor de un libro, no recuerdo cuál es ahorita, que dice, tú eres el reflejo de las cinco personas con las que pasas la mayor cantidad de tiempo. Es decir, si te juntas con personas que siempre se están enfermando, pues, el que se va a enfermar después eres tú, ¿no? Si te juntas con personas que son saludables, se alimentan correctamente, hacen ejercicio en las mañanas, pues, el que va a ser, va a estar sano y va a estar atlético, pues, eres tú, ¿no? Entonces, eres el reflejo, pero si te juntas con personas, por ejemplo, que mienten, que roban, pues, el que va a robar, pues, va a ser tú, ¿no? Entonces, eres el reflejo de las cinco personas con las que pasas la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, se han hecho diferentes estrategias para disminuir, para incentivar a la población a que, pues, haga, por ejemplo, sus chequeos. Por ejemplo, si una persona es diabética, pues, mejorar, controlar su glucosa en ayunas, hacer sus chequeos periódicos de peso, de índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que se haga esto, ¿no? Y ahorita algo que les comentaba hablando de los chequeos, por ejemplo, hoy en la mañana, fui a hacerme unos análisis, unos análisis químicos. Casi el año pasado no los hice, una química sanguínea. Entonces, pues, a veces desconocemos, a veces no nos cuidamos, algo por el tiempo, es que no tengo tiempo, no tengo dinero. Entonces, a veces descuidamos nuestra salud, ¿no? Y lo primero es cuidarnos nosotros para poder, pues, realizar todas nuestras actividades. Entonces, pues, uno de estos, pues, propósitos que tengo yo, una meta, en vez de propósitos, llamo meta, pues, es cómo estoy, ¿no? Cómo estoy por dentro en la parte nutricional, a lo mejor. Tú puedes aparentar en lo externo que estás bien, pero internamente, pues, puedes tener a lo mejor una deficiencia de un mineral, puedes tener anemia, diabetes. Inclusive, estaba leyendo que, pues, hay más de 8 millones de personas que tienen diabetes, pero aún no lo saben. Entonces, imagínense, a lo mejor tú te estás cuidando, pero tienes un problema en el páncreas. Entonces, va a ser complicado. Entonces, yo les recomiendo que, pues, se hagan estos análisis una vez al año para que, pues, vean cómo están dentro, ¿no? Internamente, ¿no? Y, bueno, dentro de estas estrategias, pues, se ha hecho, por ejemplo, principalmente la regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar. Pues, bueno, ahorita, el año pasado, y ahorita, pues, los niños no van a las escuelas, ¿no? Pero, pues, antes, yo recuerdo cuando estudiaba la primaria, la secundaria, pues, se vendía, pues, que la sopa maruchan, que los chetos, que los refrescos de cola, o sea, pura golosina, dulces, etcétera. Entonces, no se regulaba, no se regulaba la venta de estos alimentos. Y, pues, ahora, pues, ya no digo que en su totalidad, sino que ya en ciertas escuelas que ya se han, pues, generado estrategias como el desayuno saludable. Yo recuerdo, por ejemplo, después, creo, en la primaria y secundaria, se empezaban a dar desayunos que muchos niños, yo recuerdo, lo tiraban, ¿no? A la basura, ¿no? Y, pues, eran desayunos saludables, ¿no? Entonces, son estrategias que, pues, gradualmente van a estar, pues, funcionando en gran parte de México, ¿no? Otra, por ejemplo, campañas educativas. Ahorita hay una, ya se los voy a mostrar en la diapositiva que viene, acerca de campañas educativas. Es decir, que incentive a la población a que ya no consuma tantos productos procesados. Por ejemplo, hubo una, antes, hace mucho tiempo, que hubo en el IMSS, ¿no? De Checate, Mídete, que fue una campaña que hasta con comerciales y en panorámicos, en el metro, aquí en la Ciudad de México. Entonces, incentivaban a la población, ¿no? Para que, pues, checara, por ejemplo, sus niveles de glucosa, su índice de masa corporal, su peso, sus vacunas, etcétera. Entonces, eso ayuda a que, pues, la gente, la población, pues, se incentive a cuidarse, ¿no? Y algo triste también, algo triste es de que, pues, México es uno de los países que no lee, que no agarra un libro y no lo lee. Entonces, imagínense, si no lee un libro, ahora, ¿cómo va a leer una etiqueta de un producto? Obviamente, sí, hay excepciones, hay excepciones, un porcentaje mínimo de la población que sí se dedica a leer la etiqueta, ¿no? Si se detiene, mira, este producto tiene agua carbonata, azúcares añadidos, etcétera, ¿no? Sí hay un porcentaje mínimo, pero es muy mínimo de toda la población que está en México, más de los 130 millones de habitantes que hay en México. Entonces, pues, debemos de incentivar, ¿no?, a que las personas, a que toda la población, pues, busque, lea, aprenda, ¿no? Y, pues, es lamentable ver estas cifras de que, pues, somos un país que no lee, ¿no? Entonces, pues, va a ser, va a estar muy, pues, va a tener consecuencias graves, ¿no?, a futuro. Y, pues, es por esa ignorancia nutrimental. Y a lo mejor no porque, ah, pues, desconozco, ¿no? O no tengo los estudios necesarios, pero no. O sea, aunque tú sepas, por ejemplo, se hizo un estudio en Chile con el etiquetado que les comentaba, que no importaba el nivel de educación o la situación económica en la que estaban, ambos sabían entender el nuevo sistema, ¿no? Por ejemplo, alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasas saturadas. Entonces, no hay, no, no hubo diferencia en cuanto a si tenía este más estudios, más educación, más dinero, no. Sino que entre ambos, entre ambos, eh, opciones, podría entender fácilmente el etiquetado. Entonces, eso es lo que ahorita, pues, se está desencadenando. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la CEP, ya está, eh, metiendo, eh, por ejemplo, en educación básica, primaria, secundaria, ya materias de educación nutricional. Obviamente, espero que, y coloquen este, una materia de los nuevos sellos nutrimentales. Por ejemplo, el nuevo plato, el plato del buen comer, cuánta hidratación debes de tener en tu cuerpo. Entonces, todo eso, pues, ya se está empezando, pues, a incentivar ahorita, ¿no? Y eso, pues, debía haber sido hace diez generaciones, ¿no? Diez generaciones pasadas. Pero, bueno, ahorita se están haciendo las estrategias. Y, eh, la regulación, por ejemplo, la regulación de publicidad de alimentos y bebidas energéticas, ¿no? Que van a ser principalmente dirigidos a los niños. Y, pues, esto, la parte, por ejemplo, eh, aquí, eh, las papas, ¿no? Que antes tenía aquel sticker, eh, encuentras un billete de veinte pesos, que tiene, eh, por ejemplo, en los chetos, ¿no? No sé si ya vieron, por ejemplo, en el caso de los chetos, ya cambiaron la imagen. Ya el chester, chester, chetos, ya lo quitaron y ya cambiaron la imagen. Se ha hecho el marketing. Entonces, pues, antes, pues, lo compraban los niños porque traía el personaje, la figurilla, el juguete, etcétera. Entonces, todo eso, pues, ya se va a prohibir, ¿no? Se va a eliminar con este punto de la norma, ¿no? Y el impuesto, al impuesto a las bebidas sucradas, que fue en sexenios pasados, no recuerden qué sexenio fue, que se implementó el impuesto a estas bebidas, ¿no? Que principalmente, pues, son los que desencadenan, pues, el aumento de exceso en azúcar, ¿no? En el cuerpo. Y, bueno, esta es una, eh, esta es una estrategia, eh, de corta por lo sano. A ver, me gustaría saber que me comenten quién ya ha visto esta, ya sea en panorámicos, en promocionales, en redes sociales, eh, en el, no sé, en televisión, en el radio, también en radio. A ver, ¿quién, quién ya ha visto este, este nuevo, esta nueva, eh, publicación? Por ejemplo, Verónica nos dice, ¿qué pasa con las pequeñas empresas que venden productos empacados con información nutrimental falsa? Por ejemplo, botanlas como papas. Por ejemplo, aquellas pymes, pequeñas y medianas empresas, eh, pues, deben de tener, eh, también aplica, por ejemplo, si yo soy un productor de alegrías, ¿no? O de, eh, no sé, calaveritas, ¿no? De chocolate, por ejemplo, el año pasado, el Día de Muertos, aunque tú labores algo que sea artesanal, tienes que implementar, no, pero 51, tienes que colocar los sellos y la declaración nutrimental. Entonces, eh, no tienen que hacer los cambios de la declaración nutrimental, la información nutrimental complementaria, de sellos, leyendas en sus productos. La norma te dice, todo producto pre-envasado. Es decir, si dividimos la palabra en prefijo y el sufijo pre, el prefijo significa pre-antes, ¿no? Antes. Y envasado, la etapa, ¿no? De envasado. Entonces, todo producto que ha sido envasado anteriormente y va a tener contacto con el consumidor, por ejemplo, yo esta coca la puedo comprar. Eh, pues, yo estas pastillas, estas hoes, las puedo comprar. Este nusita de chocolate, yo lo puedo comprar. O sea, puedo ir a la tienda, a Lox, etcétera, y lo puedo comprar. Entonces, todo aquello que vaya dirigido al consumidor final, tiene que implementarse los sellos nutrimentales. Entonces, en este caso, todas las pequeñas empresas tienen que declarar. Y hay aguas, porque si estás engañando, COFEPRIS y PROFECOP te puede sancionar, ¿no? Puede ser, la norma nos dice qué tipo de sanciones. Pueden ser sanciones monetarias, retiros de producto, prohibición de producto, no sé, sanciones de otro tipo. Entonces, mejor evitar llegar a esos extremos y hacer los procesos, todos los cambios que debe tener la NOM, ¿no? En cada producto. Por ejemplo, Jorge Garduño nos dice, yo bien comercial. Perfecto, perfecto, muy bien. Yo aún no. Sí, casi no sale mucho. Porque imagínense, este es por la alianza, o sea, lo hace la alianza por la salud alimentaria. Es una empresa que se dedica, pues, a capacitar, a generar conciencia, ¿no? Los consumidores. Entonces, pues una campaña de estas, pues, no va a alcanzar, por ejemplo, una mega campaña de Coca-Cola, ¿no? De Nestlé o, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Destapa la felicidad, ¿no? Que es lo que es el marketing, ¿no? Te vende felicidad. No te vende la Coca-Cola. O sea, te vende felicidad. O sea, pasan momentos con la familia, pero con un refresco en mes. Entonces, te vende la felicidad. Es lo que vende Coca-Cola. No te vende el refresco. Te vende felicidad. Te vende emociones. Entonces, pues, veo que la mayoría no los ha visto. Entonces, ahorita vamos a ver el comercial para que lo vean. Pues, así es la propaganda. Corta por lo sano. A la izquierda, pues, vemos diferentes procesos, diferentes productos de diferentes nichos. Por ejemplo, bebidas azucaradas, cereales, papas fritas, snacks, roscas, pastelillos. No están todos, pero paletas, dulces, yogures, bebibles. Y a la derecha, pues, es tener más conciencia y consumir, por ejemplo, agua, frutas, verduras, tortillas, semillas, cereales, etcétera. Entonces, les voy a poner aquí, por ejemplo, este es una, son diferentes panorámicos que están en diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, este está en la parte de eje central. No me recuerdo, este por circuito y este por insurgentes periféricos. Entonces, así se pueden unos panorámicos en diferentes partes, en diferentes puntos de la ciudad de México. Y este es el comercial. Ahorita lo voy a colocar. Gracias. 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 Bueno, pues, podemos ver aquí, así es como la primera vez que yo lo vi fue en un comercio, en el canal 3 de Televisión Abierta, en la mañana. Entonces, podemos ver aquí, pues, está indicando el consumo. Por ejemplo, ahí ya vimos, por ejemplo, los refrescos ya con los sellos nutrimentales, las leyendas. Entonces, está pues dando conciencia al consumidor de que ya con los sellos nutrimentales, pues no te vayas por eso, porque el consumo desmedido, sino que ahora pues busques lo sano, como corta por lo sano. Bueno, entonces, ha generado mucha polémica este comercial, pero pues bueno, eso lo hace la Alianza por la Salud Alimentaria. No he visto otro, no sé si ustedes han visto otro, se pueden comentar si lo han visto. Entonces, no he visto otro que abarque sobre la nueva norma de la norma 051, porque pues mucha gente a lo mejor desconoce, ¿no? ¿Qué significa? Pues muchas personas, ah, no les hace caso, solamente lo compran, ¿no? Entonces, pues ya se han visto diferentes estrategias y pues una de ellas, pues es esta, ¿no? Carla y se le dicen, no, es la primera vez que lo estoy viendo. Ok, excelente, pues mira, aquí ya lo están viendo y ya están viendo cuáles son diferentes estrategias para incentivar a la población a que coma por lo sano, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues este es un, es el etiquetado anterior, es el etiquetado anterior que teníamos, que eran las pilas nutrimentales. ¿Y qué teníamos en este etiquetado anterior? Ahora, ojo, ahorita todavía podemos encontrar empaques con los sellos, con las pilas nutrimentales, o sea, aún los podemos encontrar. Muchas personas me dicen, oye, pero si ya lleva el sello, ¿por qué se coloca la pila nutrimental con el viejo? Y bueno, eso pues se les ha dado tiempo porque, por ejemplo, en los inventarios de empaque, a veces las empresas compran anual, o sea, ya hacen los pedidos a los proveedores anualmente, ¿no? O la mitad del año, ¿no? Entonces, pues ya se compra todas las bobinas, todos los empaques, y para que no lo utilices, es como tíralo, ¿no? Pero imagínate, tiras miles, millones de pesos a la basura. Entonces, no, por eso se les da hasta el primero de abril, todas las empresas, todas las pymes, para que terminen sus inventarios de empaque del etiquetado anterior y lo puedan combinar con los sellos. Pero ya una vez, por ejemplo, a partir del primero de abril, en adelante ya el empaque, la caja, la botella, etcétera, ya debe de venir con los nuevos cambios de la NOM 051. Y ya las pilas nutrimentales, por ejemplo, estas pilas nutrimentales, vemos que, pues fue un etiquetado que se implementó desde el 2014, que, pues, es un poco entendible por la población y que estos criterios, pues, fueron propuestos, ¿no? Por la industria, ¿no? Entonces, pues, muchas industrias, pues, declaraban en pequeñas porciones para que esto, pues, no excediera, ¿no? No subiera, ¿no? Entonces, podemos ver que, pues, en este se están lo que es la de la lista de ingredientes, donde vamos a declarar todos los ingredientes con los cuales nosotros formamos nuestros productos. La tabla nutrimental, la información nutrimental, así es como la teníamos antes. Ahora va a cambiar el nombre, es decir, el título. El título ahora va a ser declaración nutrimental. ¿Y por qué declaración nutrimental? Porque estás declarando, es decir, estás haciendo una declaración, es decir, enlistando todos los nutrimentos, ¿no? Ya sea grasas saturadas, grasas trans, azúcares, si tiene alguna vitamina, algún mineral, el porcentaje del PNR. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora en el nuevo cambio de la NOM 051. Por ejemplo, los avales. Antes se tenían avales como avalado por la asociación de dentistas, ¿no? O avalado por la asociación de pediatras, ¿no? Entonces, pues, muchos productos tenían estos avales que indicaban que, pues, no podías consumir, ¿no? O sea, recomendaba el consumo de dicho producto. Ahora eso se elimina porque sería algo ilógico que vieras un producto con un exceso de azúcares y que digas recomendado, avalado por la asociación de dentistas, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso, unos chicles, hace muchos años, que se le colocaba, ¿no? Este chicle ayuda al blanqueamiento dental o ayuda a quitar el mal aliento, ¿no? Entonces, esos claims, en inglés se le conoce como claims, que son declaraciones. Entonces, esas declaraciones, sale, se van, ya están prohibidas porque, por ejemplo, si tú tienes un chicle que tiene edulcorantes o un exceso de azúcares, etcétera, entonces ya no puedes colocar esos claims, esas declaraciones. Lo que sí puedes utilizar son claims nutrimentales, ¿no? Por ejemplo, contiene clorofila. Eso es correcto, si se lo puedes colocar, pero ya asociado, asociarlo con un beneficio a la salud, como quita el mal aliento, disminuye la caries o ayuda al blanqueamiento dental, eso ya está prohibido, ¿no? Ahora con la nueva norma. Y, por ejemplo, con el etiquetado anterior, pues, se hacían declaraciones nutrimentales y a veces estas se colocaban en lugares y tamaños muy llamativos, es decir, te lo colocaban más grande que el contenido neto, entonces, pues, te incitaban, ¿no?, a que lo comprabas, te incitaban a que lo comprabas, ¿no?, a que tuvieras tú más productos en tu casa porque tenían un aporte de vitaminas, ¿no?, de minerales, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas, calcetose, chocolate, chocomil, etcétera, con calcio, ¿no?, con magnesio, con hierro, con diferentes vitaminas y minerales para que crezca sano, fuerte, ¿no?, como decía anteriormente. Ahora, como eso va a tener ahora los sellos nutrimentales, eso se va a prohibir. Y ahora, ¿cómo vamos a ver en los productos el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí la declaración nutrimental, la declaración nutrimental es el nuevo nombre, como les había comentado, y ahora el contenido, todo lo que estemos reportando, lo vamos a hacer en 100 gramos o 100 mililitros, ¿sabes? Entonces, ¿y esto por qué? Porque ahora muchas personas dicen, ah, si va a ser en 100 gramos, pues mejor hay que hacer presentaciones menores, es decir, de 20 gramos, 50 gramos, para que no nos toque el sello de azúcares. Y está mal, eso no es correcto, porque para saber, por ejemplo, para saber si un producto le corresponda un sello de exceso de azúcares, todo se va a basar en la composición del producto. Por ejemplo, este pastelillo, ¿no?, que tengo aquí, este es un gancito. Por ejemplo, este veo que tiene tres sellos, que es exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Entonces, te dice que son 50 gramos. Entonces, muchas personas, inclusive, ¿no?, no, pues consume la mitad, ¿no?, o un cuarto. Es incorrecto, porque aunque tú consumas ya sea 5 gramos, ¿cuál va a ser el ingrediente que va a predominar en el producto? Pues es el azúcar, la grasa saturada y, obviamente, pues el exceso de contenido calórico, ¿no? Entonces, independientemente de la proporción del gramaje o de la presentación, todo se va a basar en la composición del ingrediente en el producto. ¿Por qué va a ser lo mismo? Un chicle a una caja de cereal enorme va a ser lo mismo el sello nutrimental, porque va a decir, oye, pero yo no consumo 100 gramos. Por ejemplo, yo compro unas Holtz, unas Holtz y yo no voy a consumir 100 gramos de pastillas. ¿Y por qué tiene dos sellos, exceso de calorías y exceso de azúcares? No, porque está indicando que el ingrediente de una pastilla que predomina más, pues es el azúcar. Entonces, eso es en cuál se basa para obtener los perfiles nutrimentales, lo que es los sellos nutrimentales, por medio de la composición del producto y no en cuanto al gramaje. ¿Y por qué 100 gramos o 100 mililitros? Pues es para que ayude al consumidor para que pueda diferenciar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una leche de X compañía, ¿no? Y su competencia. Entonces, yo al ver 100 gramos, ah, mira, este tiene más proteína, este tiene menos azúcar, entonces me voy con el de menos azúcar o el de más proteína o con la cantidad mínima de sellos, ¿no? Entonces, eso ya va a depender del producto, pero todo se va a basar ahora en 100 gramos. Porque muchas personas, muchas empresas, pues declaraban como quisieran, ¿no? Ya sea el 5 gramos, 100 gramos, 200 gramos por cucharada, por taza, por porción, por galleta, por pieza, etcétera, ¿no? Entonces, ahora va a ser una declaración global, va a estar estandarizada a 100 gramos o 100 mililitros, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del producto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un chocolate, 100 gramos. Y si hablamos de una, de un jugo, 100 mililitros, entonces eso ya va a depender del producto, ¿no? Y aquí, pues, vamos a incluir, por lo que es la declaración de azúcares añadidos, la cantidad exacta principalmente de todos los ingredientes, grasas saturadas, etcétera. La lista de ingredientes. La lista de ingredientes se va a mantener igual, pero solamente ahora se va a agrupar lo que es toda la fuente de azúcares. Es toda la fuente de azúcares añadidos y, por ejemplo, este pastelillo, el azúcar añadido, pues, es jarabe de maíz de fructosa, sacarosa y jugo de manzana. Entonces, esos son los azúcares añadidos. Entonces, todo eso lo vamos a agrupar con la leyenda, es decir, vamos a poner la leyenda azúcares añadidos. Vamos a abrir paréntesis y vamos a declararlo, ya sea jarabe de maíz, sacarosa, etcétera, y los vamos a cerrar, el paréntesis, y después vamos a seguir declarando los demás ingredientes que tenga el producto. Entonces, ese es un cambio en la lista de ingredientes. Y, por ejemplo, aquí en la esquina superior derecha, vamos a ver los sellos nutrimentales. Estos sellos nutrimentales, pues, vemos lo que es el exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, sodio, etcétera, que estos fueron propuestos por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, y cuando vean los productos, el lugar exacto y correcto para colocar los sellos nutrimentales es en la esquina superior derecha. Porque, psicológicamente, cuando tú te paras en un ananquel, en un exhibidor, en un mostrador, la parte del hemisferio izquierdo, es decir, del óvulo frontal y del parietal, lo primero que ves es a la derecha en un producto. Entonces, cuando te pones, obviamente, ahí se hicieron estudios y la parte de marketing y programación neurolingüística. La parte donde tú vas a ver el ojo es rápidamente a la izquierda superior derecha. Entonces, ahí es donde, pues, va a ser más visible los sellos nutrimentales en un producto. Entonces, es así como, pues, decidieron que se debe colocar en la esquina superior derecha. Y, por ejemplo, las leyendas, como ya les había indicado, hay dos tipos de leyendas. Es la leyenda de dulcorantes, la leyenda de cafeína principalmente, ¿vale? Y tenemos aquí unas preguntas. Ingeniero Alma, es el único que he visto y fue una buena iniciativa. Sí, efectivamente, hay pocos. Esperemos que se siga aumentando estos comerciales, inclusive también en el radio. También están colocando este comercial que vimos. Verónica Cortés, o sea, que no debemos basarnos en los gramos de nutriente que nos marquen en la etiqueta, sino en el sello. Pero, claro, no te tienes que basar en la presentación. Por ejemplo, aquí, este pastelillo es de 50 gramos. Tengo otro aquí, el mismo, que es de 25 gramos. Entonces, ambos tienen los sellos nutrimentales. Por ejemplo, el chiquillo tiene, pues, el sello con el número, ¿no? Que es el número 3 porque tiene un área menor a 40 centímetros cuadrados. Entonces, aquellos que tengan un área muy pequeña, por ejemplo, un chicle, un ajoz, algún chocolate pequeño que tenga menos de 40 centímetros, le va a corresponder el sello. Pero si te das cuenta, como es pequeño, aún le corresponde los 3 sellos, que es el calorías, azúcares y exceso de grasas saturadas. Entonces, no es en cuanto a la composición, perdón, no es en cuanto a la presentación, es en cuanto a la composición del ingrediente que tenga tu producto. No sé si quedó contestada tu pregunta. Entonces, es en cuanto a la composición, no en cuanto al garamaje o la presentación. Porque va a ser lo mismo un búbalo o un chicle a una mantequilla o un pan. O sea, independientemente del garamaje, incluso en un chicle lo vamos a encontrar, ¿no? Como les enseñé aquí, no, las pastillas, ¿no? Las pastillas, pues, es muy pequeña. Yo no voy a consumir 100 gramos, pero tiene sus sellos. O sea, por ejemplo, tiene aquí el sello con el número 2, que recordemos, es muy pequeño, menor a 40 centímetros cuadrados. Entonces, le va a corresponder aquí la leyenda de exceso. Por ejemplo, este podría ser exceso en azúcares y exceso en calorías, en este caso. Entonces, eso ya va a depender del producto que tú estés, pues, elaborando, ¿no? Y, bueno, esto es un calendario, es un calendario donde ahorita, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo estamos parados ahorita con la norma, no? Entonces, lo que ven aquí en colores son los trimestres, ¿no? Por ejemplo, cada año tiene cuatro trimestres, doce meses. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en el Q1, estamos en febrero. Y desde octubre de 2020 a abril de 2021, es decir, antes de que empiece el Q2, es decir, el segundo trimestre del año, pues, las empresas, todos los productos, pues, colocaron los stickers o las calcomanías. Y, ¿por qué los stickers? Volvemos a lo mismo, pues, era para que removieran, para que terminaran sus inventarios de empaque con el viejo etiquetado, con el anterior etiquetado. Entonces, para eso se colocaban los stickers. No sé si han visto, hay stickers transparentes o stickers con fondo blanco que se colocaban en los productos, ¿no? Entonces, ya ahorita, pues, hay muchos productos que ya vienen en la etiqueta, en la caja. Y eso, pues, va a depender de los presupuestos de la empresa. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una empresa artesanal que a lo mejor tiene tres productos, un portafil de productos que solamente vende tres en todo el año a una transnacional, ¿no? Por ejemplo, un Bimbo o un Nestlé que vende, pues, millones de productos, ¿no? Al año, ¿no? Entonces, pues, dependiendo del presupuesto, pues, en esas empresas, pues, mejor cambia ya los empaques con sus respectivas etiquetas que en vez de estar colocando los stickers, ¿no? Porque, pues, colocando stickers, pues, es mano de obra, o sea, los costos, tanto costos materiales y humanos, mano de obra, el costo del sticker, la probabilidad de errores, es decir, que se te caiga un sello o que no lo coloque la persona. Entonces, eso va a depender de la empresa, ¿no? De los presupuestos. Y ya a partir del primero de abril del 2021, por ejemplo, ya aquí ya se va a prohibir todos los personajes infantiles, personajes animados, celebridades, y ya todos los puntos que vimos en el producto anterior, todos los puntos como es la declaración nutrimental, la lista de ingredientes, quitar los avales, colocar solamente claims nutrimentales, evitar los saludables, Entonces, ya también se va toda la norma, los puntos restantes de la norma, va a ser a partir de abril del 2021. Entonces, si se dan cuenta, aquí, esta ya es la nueva imagen de este producto. Antes, pues, se tenía el Chester Chetos, aquí lo teníamos a la izquierda, ahora ya se elimina. Si se dan cuenta, estuvo padre, me gustó la imagen, como dice el marketing, simbolizando la cola, ¿no?, del GAT. Entonces, pues, aquí marca la C con la imagen y, pues, imágenes ilustrativas. Aquí podemos ver el queso. Entonces, eso es correcto, una imagen ilustrativa del queso. Pero si ya ese queso le metes algo animado, ahí está mal. Entonces, aquí, pues, si hacemos a una auditoría esto, pues, es correcto, ¿no? Entonces, aquí ya vemos lo que son las fases, las fases de implementación. No nos vamos a detener mucho en esto. Ya, por ejemplo, en nuestro taller o en la comunidad donde estamos, pues, enseñamos esto, ¿no? Pero son tres fases para que sepan cuál es la que ahorita está aplicando, que es esta fase, que es la primera fase, del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2023, que son diferentes criterios, son diferentes perfiles para saber. Por ejemplo, si yo elaboro, no sé, una galleta con chocolate, entonces, ¿cómo yo voy a calcular la energía, porcentaje de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, etcétera? Y eso lo hacemos por medio de estos perfiles nutrimentales. Es decir, si un producto excede, por ejemplo, una galleta excede mayor a 275 kilocalorías totales, le va a corresponder el sello de calorías. Por ejemplo, una galleta con un topping de sal, es decir, se le agrega sal, gránulos de sal, entonces, si excede mayor a 350 miligramos en esa galleta, y todo esto se va a basar en 100 gramos, tanto en 100 gramos como en 100 mililitros. Entonces, si excede mayor o igual a 350 miligramos, pues, le va a corresponder el sello. Tendrías que colocar el sello de sodio en tu empaque, ¿no? Por ejemplo, aquí, en estos chetos, pues, debe de corresponderle, pues, los sellos específicos por medio de estos perfiles nutrimentales. Entonces, esta es la primera fase. Y ya la segunda fase y tercera fase, pues, es del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025. Aquí ya, segunda y tercera fase son lo mismo, son los mismos perfiles, ya que en estas ya son más estrictos los criterios. Por ejemplo, en el caso del sodio y de energía, en el caso de los líquidos, lo que se encuentra aquí en negrillas, ya es más estricto. Por ejemplo, antes teníamos 350 miligramos, ¿no? Y ahora tenemos 300 miligramos de sodio en la segunda fase. Y antes teníamos 10 kilocalorías de azúcares libres y ahora tenemos 8 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, si se dan cuenta, son más estrictos los criterios aquí en esta segunda y la tercera fase para que aún, pues, disminuya, ¿no? El consumo de estos, pues, de estos nutrimentos críticos, ¿no? Que van a desencadenar las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, esas son las tres fases de implementación. ¿Y por qué en fase? Pues, es para que, pues, las empresas hagan un cambio gradual a los nuevos requerimientos, ¿no? Los nuevos requerimientos de la no-cera subroteína. Porque yo, por ejemplo, yo comité que elaboré la norma, pues, podía decir, no, pues, ¿sabes qué? Ya a partir del primero de abril aplica todo en los productos. Entonces, pues, es muy complicado. O sea, hacer muchos procedimientos y no solamente tienes un producto, ¿no? Como empresa. Se tienen miles. Se tienen miles de productos. Entonces, es un estudio profundo. Por ejemplo, hicimos un estudio con una empresa transnacional que, ¿qué productos iban a tener estos sellos? O cuántos sellos, cuántos sellos tenía que mandar a imprimir, cómo me iba a quedar en el empaque, ahora nuevo marketing. Entonces, son muchas áreas que intervienen en este nuevo cambio de la norma 051. Y es por eso que se hacen en tres fases, ¿no? En tres fases de implementación para que se les dé tiempo a las empresas de que hagan los nuevos cambios de la norma 051. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, este es un producto anterior, ¿no? Así, con el viejo etiquetado. Y, por ejemplo, si auditáramos esta, si revisáramos este producto, ¿qué veríamos mal aquí? A ver, coméntenme. ¿Qué veríamos mal? Acuérdalo, que vimos. A ver, coméntenme aquí en el chat. O si pueden abrir su micrófono, adelante. Pues, yo vería mal como lo de su, eso que tienen de participa y gana millones de pesos en premios. Y abajo igual lo de premio el va. Por ejemplo, aquí tenemos celebridad, ¿no? La norma nos dice, por ejemplo, no importa que sea un personaje, o sea, algo animado, caricatura. Inclusive también celebridades. Por ejemplo, aquí, eso estaría mal. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el Pan Bimbo, anteriormente, ¿no? Cuando se festejaba los mundiales, etcétera, colocaban en el Pan Bimbo a figuras de futbolistas, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera. Entonces, como no es algo animado, pero es una celebridad, ahí está prohibido. No se puede hacer ya, ahora, meter celebridades, actores, actrices, futbolistas, etcétera, en empaques. Entonces, eso ya está. Puedes hacerlo en comerciales. Ahora, desconozco cuál debe ser la norma en un comercial. Es decir, porque también tienes que cumplir normas para poner un comercial en la televisión abierta. Entonces, pero la norma no te indica nada. Solamente en la parte tangible. Es decir, todos los productos que yo esté exhibiendo en los anaqueles, etcétera, deben de evitarse estas celebridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este tan, pues, se elimina eso. Inclusive, pues, te incentivaba a comprarlo porque, ah, pues, voy a, es el Día de las Madres, por ejemplo, y quiero, pues, por ejemplo, puedes ganar 7,000 mensuales, ¿no? Entonces, pues, mucha gente, pues, lo compraba, ¿no? Y registraba los códigos, etcétera, o los tickets de compra. Y, pues, se incentivaba, ¿no? La compra de esos productos. Ahora, este participa y gana millones de pesos, también lo mismo. Y en el caso de las imágenes ilustrativas, pues, son correctas. Por ejemplo, el mango, pues, es correcto. No está mal. Pero este ya se quedaría incorrecto, ¿no? Y ahora, otra parte, por ejemplo, es la descripción del producto. Si se dan cuenta, viene en horizontal, vertical. En vertical viene la descripción legal del producto, que es polvo para preparar bebidas sabor a mango fortificado con vitaminas. Entonces, esto ahora tiene que ir en línea paralela del bajo del contenido net. Entonces, en este caso, tiene que ir abajo, lo que es la descripción del producto. Es como, por ejemplo, este pastelillo, ¿no? Que Dregón dice pastelillo. Entonces, esa es la descripción del producto, ¿no? De acuerdo, ahí está el gancito. Lo hacemos como el gancito, pero es un pastelillo, ¿no? O una harina, ¿no? Harina fortificada para preparar hot cakes, ¿no? Con linaza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la descripción que debe ir en línea paralela debajo del contenido de la marca y debajo del contenido net. Entonces, debe ir debajo de la marca. Así es como debemos de mostrar ahora el nuevo etiquetado. Entonces, si auditáramos este, si revisáramos este empaque, sería mal. Y ahora, ¿cómo se vería un mismo empaque de la misma empresa con los nuevos cambios de la NOM 051? Podemos ver que este producto tiene edulcorantes. Entonces, un edulcorante, por ejemplo, podemos ver ya sea su calosa, stevia, hace su fameca, etcétera, ¿no? Entonces, son edulcorantes. Entonces, aquí tienes que ostentar la leyenda, contiene edulcorantes no recomendable en niños. Entonces, obviamente, tienes que medir el área de tu producto para saber cuánto es el largo y el ancho, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el taller, si los indicamos, les enseñamos a cómo calcular. Por ejemplo, la marca, Tank, es donde viene el producto. El contenido neto, contenido neto 14 gramos. Usted tiene una recomendación, reina de 2 litros. La descripción legal o la descripción del producto, si se acuerdan, en la diapositiva pasada estaba en formato vertical. Esta es correcta, debe ser en horizontal, en línea paralela a la como se encuentra la marca, polvo para preparar bebidas sin azúcar, sabor a uva, fortificado con vitamina C. Entonces, aquí, tú sí puedes colocar sin azúcar, porque no hay un sello de azúcares, no hay un sello de exceso de azúcares. Pero, ¿qué pasa si hubiera aquí un sello de azúcares? No puedes colocar esta declaración, este claim de sin azúcar, porque sería algo incongruente, ¿no? Es decir, oye, trae exceso de azúcares y le dice sin azúcar, ¿no? O libre de azúcar, ¿no? Entonces, es algo incongruente, ¿no? Entonces, aquí es correcto. Obviamente, si no tiene azúcar, sí lo puedes colocar. Y en el caso de la imagen ilustrativa, pues aquí vemos al racimo de uvas, pues no está animado, no tiene nada de caricatura. Entonces, en este caso, sí se puede colocar. Y así es como ya se está vendiendo este producto. No sé si lo han visto este producto en las tiendas, ¿no? En todas las cadenas. Entonces, así es correcto. ¿Cómo? Ahora vamos a mostrar los productos con el nuevo etiquetado, ¿no? Con las nuevas modificaciones de la NOM 051. Ok, entonces tenemos aquí otra pregunta. Alejandra González. Yo tengo una duda. En la nueva presentación del Nescafé, no sé si ya, no sé si la has visto, tiene una imagen de sus trabajadores y una leyenda de que reconoce su trabajo. Eso sí está permitido. No la he visto en la nueva presentación. Vi que sacaron una promoción. Bueno, es como una estrategia de tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, decía, al año lee un libro, ¿no? De hecho, lo sacó un youtuber famoso, entonces no vi que colocaran imágenes o caricaturas en la etiqueta. Eso lo hicieron, o sea, externo en las redes sociales, en la plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, si tiene una figura, o sea, la norma es muy específica. Si tiene una caricatura, animación, figura, juegos espaciales, juegos gráficos, o que tú incentives, por ejemplo, por medio de una cinta promocional, una cuponera, algo ajeno, está prohibido. Entonces, no sé en el caso del Nescafé, en el caso del Nescafé, pero si lo tiene, a lo mejor, como todavía no aplica hasta primero de abril, a lo mejor están terminando esos empaques, ¿no? Y ahorita, pues, el primero de abril, a partir del primero de abril, pues, vamos a ver ya el nuevo cambio de la norma 051. Ahora, ojo en este punto, porque muchas personas me lo han dicho. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Bimbo, no? Bimbo, su logo es un logo mixto. Por ejemplo, cuando tú registras un logo en el INPI, entonces, pues, te dice cómo debe ser el logo, ¿no? Si tienes tu logo con gráfico, o solamente letra, o es un logo mixto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bimbo, pues, tiene una animación, tiene el osito, y abajo viene la palabra Bimbo. Entonces, ahí me va a decir, persona, oye, pero ahí también se va a quitar la marca. En este caso, no, porque ya es un registro de marca, y es propiedad intelectual de la empresa. Entonces, en este caso, como es un registro que ya tiene, no sé cuántos años, 75 años tiene Bimbo, no sé cuántos años tiene, entonces, pues, ya ha sido registrado, pues, a través de la historia, ¿no?, de la empresa. Entonces, en este caso, aquellas marcas que tengan, por ejemplo, el chocolate abuelita, trae el abuelito, o sea, el círculo trae el abuelito. Entonces, es un registro de marca. Entonces, en este caso, se quedaría esa marca con el dibujo. Ahí no aplicaría la norma, porque sería, ya se metería en partes legales, diciendo de que se tiene que eliminar. Entonces, en este caso, la norma no indica nada de eso, de que, ah, si es propiedad intelectual de la empresa, si es un registro con dibujo, etcétera, no indica nada de eso, pero solamente se enfoca en todas las imágenes ilustrativas que tú coloques, ¿no? Por ejemplo, en este bebida, ¿no? Esta bebida saboruga, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, que tú coloques un reno o Santa Claus, o, por ejemplo, en las bolsas, ¿no? Las piñatas que utilizan de mix de dulces para las piñatas, etcétera, pues, a veces le colocaba, pues, dibujos animados. Entonces, ahí ya no se va a aplicar. Todo lo que antes se hacía, como por ejemplo, ahorita, Día del Amor de la Amistad, Cuaresma, Día de la Independencia, ¿no? Por ejemplo, Día de Muertos, Navidad, todas esas promociones que se hacían con dibujitos, con caricaturas, adiós, ya no se va a permitir. Entonces, tú tienes que, bueno, como empresa se tiene que generar nuevas estrategias, pues, para que no caigan las ventas, ¿no? Entonces, pues, ahí ya no se va a utilizar esos personajes porque se incentivaba la compra, ¿no? Entonces, sería algo ilógico que un dulce tenga un exceso de calorías y un exceso de grasas saturadas y tú estés incentivando al niño o a la mamá de que lo compren, ¿no? Entonces, pues, ahí va, pues, desencadenar, pues, estos problemas, ¿no? Ok, tenemos aquí otra pregunta. La descripción puede ir en cualquier parte de la etiqueta. La descripción del producto es la que te refieres, no sé si te refieres a esa, debe ir en la parte de abajo, es decir, en línea paralela. Así es, esta descripción del producto, descripción legal se le llama, polvo para pegar bebidas sin azúcar, sabor a uva, debe ir abajo. Lo de colorear las cajas de cereal es válido. O colorear depende del dibujo. O sea, si tú colocas un, no sé, un caballo en blanco y negro, entonces ahí sí, ahí sí estaría mal, pero es depende de lo que esté en el producto. La norma no te indica nada al respecto, pero si nos vamos así estricto con la norma, se prohibiría. Ok, Verónica y el osito vivo. Y bueno, el osito vivo es lo que vimos, ok, excelente, pero los logos como Bimbo y la abuelita han utilizado los dibujos. Sí, o sea, obviamente a través de los años se actualizan los logos, pero como es un registro ya previo, como propiedad intelectual de la empresa, se queda. Por ejemplo, en el caso de Nestlé, estaba viendo, por ejemplo, Nestlé tiene una chava, bueno, una, bueno, sí, es una muñequita, ¿no? Una muñequita de Nestlé con un canasto arriba, no recuerdo cómo era. Ahí se queda esa porque es registrada. De hecho, van a ver una R, una MR, un circulito. Entonces, ahí se registra esa figura o ese, por ejemplo, el osito vivo. Ok, entonces, pues bueno, ¿a quién le ha servido toda esta información? A ver, me gustaría que comentaran aquí en el chat. Ok, Ophelia me dice, excelente, muy bien. A ver, coméntenme, ¿a quién le ha servido toda esta información? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento para que me puedan decir sus dudas. Entonces, comenten, ¿a quién? Excelente información, muchas gracias. Excelente, muy buena información. Ahora, ¿crees que todo esto te va a ayudar? Ustedes que están, no sé si están estudiando, si ya van a ingresar. Entonces, por ejemplo, Edith Juárez nos dice que sí. Dafne, dudas aclaradas. Monserrat, Dalia, Armenta, sí. Efectivamente, todo esto ahorita ya saben cómo es el nuevo cambio de la norma 051, cómo es el cambio. Por ejemplo, Ophelia nos dice, sí, nos ayuda. Hay que actualizarnos. Efectivamente, es una norma que, pues, ahorita es como salida del horno, ¿no? Se puede decir, ¿no? Como vaya pasando el tiempo, por ejemplo, en abril de este año, próximos meses, abril, pues, vamos a ver este punto, ¿no? De las figuras animadas, las caricaturas, etcétera. Entonces, pues, va a ser muy, muy importante que, pues, esto nos ayude, ¿no? Y, bueno, pues, lo prometido, tu regalo, ¿cuál va a ser el regalo? Vamos a contestar aquí otras preguntas. Carla, claro, es buena información, sobre todo porque actualmente ya se está utilizando y seguirá en constante, en constante cambio por lo que nos dices. Sí, efectivamente. Excelente información, amplíase el conocimiento. Gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, lo prometido, el regalo, ¿OK? Bueno, va a ser, para que aprendas más de esta norma, va a ser una guía rápida. Les voy a ofrecer una guía rápida para implementar correctamente esta norma. Esta guía rápida es como un summary, es un resumen, porque, no sé si ustedes ya haya descargado la norma, hayan descargado la norma que viene de la Federación. Entonces, este va a ser una guía rápida, es un resumen, viene un poco más fácil de leer, porque si vemos la norma, la descargan y la ojean, pues, a veces se aburren, ¿no? Es muy teórica, muy formal, ¿no? Entonces, trae muchos conceptos técnicos, ¿no? Entonces, pues, esto va a ser una guía rápida. Ahorita les voy a colocar el link. A ver, denme un momento, les voy a colocar el link para que vean y la descarguen. En este link van a descargarla. Ahí se las coloco. Entonces, ahí van a descargar la guía. Y es una guía rápida. Es por parte de la Secretaría de Economía, en donde, pues, tú vas a ver cuáles son los cambios más representativos que tiene esta norma para que tú lo puedas implementar, ¿no? Entonces, para que tú lo puedas saber, te puedas actualizar más acerca de la norma 051, ¿vale? Y, bueno, ¿a quién más? Otra pregunta. ¿A quién más le gustaría aprender más de todo esto? A ver, coménteme aquí en el chat. ¿A quién más le gustaría aprender más de todo esto? Y esto les ayuda porque, como egresados, cuando ya vayan a buscar trabajo o se dediquen a elaborar productos, pues, esto es como está actualizado. O sea, es como el salido del horno. Pues, muchas empresas están sacando esto, ¿no? Están haciendo los nuevos cambios de sus empaques, ¿no? Por ejemplo, Guis Garza, Edith Juárez, a mí, por ejemplo, Jorge Garduño, Verónica Cortés. Tenemos aquí otra última duda. ¿Quién o se permitirán los regalos en los productos como billetes, tazos en sabritas, bolsas en cereales? No. Ya no. Por ejemplo, los tazos, cuponeras, stickers, eso ya no. Porque estás incentivando, compranlo. A veces muchos niños compraban las sabritas. Y yo de esos días, yo también era hace muchos años, que a veces nada más jugabas, agarrabas el tazo, dejabas las papas y, pues, al final las consumías, ¿no? Pero jugabas. Entonces, ahí te incentivaba por jugar y lo compraba. Por eso, PepsiCo, que es sabritas, pues, es multimillonaria, ¿no? Es magnate, ¿no? En los snacks, ¿no? Entonces, pues, eso ya se va a prohibir con la norma, ¿no? ¿Ok? Ok, Litchi nos dice que sí. Yo, Dafne, a mí, Carla, Itzel, Gutiérrez, Pascual, perfecto. Muy bien. Pues, bueno, a todos los que se interesen, tenemos un grupo de Facebook, ¿no? Que es Foods Academy. Este es un grupo de Facebook. Ahorita les voy a colocar el link para que puedan acceder. Es un grupo gratis donde pueden ustedes acceder a este grupo. Hacemos diferentes webinars como este que estamos ahorita acerca de la NOM 051 y de otros nichos de la industria de alimentos. Entonces, aquellos que les gustaría, en este caso, pues, ahí está el link. Ya les acabo de colocar el link. Les pueden dar clic y, obviamente, les van a pedir, les van a solicitar lo que es un correo, de qué carrera es, y aceptar las reglas del grupo. Entonces, todos están cordialmente invitados a este grupo para que puedan aprender más acerca de la NOM 051. Y, por ejemplo, todas esas dudas, todas esas preguntas que tengan, pues, las pueden hacer aquí en el grupo, ¿vale? Y tenemos otra pregunta de Jorge Garduño. Y el Kinder Sorpresa, ¿qué trae un juguete de regalo? ¿Ya no van a poder dar un regalo? De hecho, ese producto, todavía estamos en veremos, por ejemplo, a partir de abril de 2021. Pero, como ya es un producto que va dirigido principalmente al niño, es decir, que el nicho es para niños y que trae la sorpresa, la norma no dice nada al respecto de que juguetes, ¿no? Pero, en este caso, en el empaque no debe haber nada ni en las cajas. No debe haber nada de animación. Solamente tendría que llevar el juguete. Y, obviamente, con sus sellos nutrimentales. Porque no creo que cancelen ese producto. O sea, ese producto les dejan mucho dinero. Entonces, no creo que lo cancelen. Solamente hasta ahorita, obviamente, lo vamos a ver en abril de 2021, se quitaría de la envoltura, o sea, del huevo y de las cajas. Ya sea, por ejemplo, antes de las princesas, los superhéroes, cualquier otra animación que la película del momento que tenga en el empaque, se va a prohibir. Pero, en el caso del juguete, se va a colocar. Porque ya está, o sea, en su descripción del producto, ya viene con un juguete. Entonces, en este caso, así es como se tendría que comportar este producto. ¿Verdad? Ok, Jorge. Es icónico y los niños lo compran por el juguete. Exactamente, sí. No saben, no sé. O sea, tendríamos que esperar hasta abril de este año, 2021, para ver ese juguete, si ese producto se va a prohibir, si solamente se va a quitar la parte de la animación, caricaturas del empaque. Entonces, por ejemplo, en Chile, ¿no? Prohibieron su venta. No sé. Si en México también se prohíba. No se sabe. Entonces, pues, eso sería principalmente, ¿no? De ese producto. Ok, entonces, este es el grupo para los que quieran acceder. Y, bueno, si quieren aprender más, por ejemplo, de diferentes productos, por ejemplo, en el transcurso del webinar les empezaba a enseñar productos, el pastelillo, el refresco de cola, etcétera. Tenemos un canal. Es un canal que apenas recién empezamos a subir más videos acerca de todo esto en la norma 051. Lo van a encontrar en el grupo de Foods Academy. Ahí, pues, mire mi nombre. Es Israel Moctezuma. Ahí pueden encontrarme. Igual, en mi perfil de Facebook pueden encontrarme con Israel Moctezuma. Si quieren aprender más acerca de la norma 051, ahí vamos a subir diferentes videos que muchas personas, de hecho, Christy, pues, gracias a uno de estos videos, que le gustó mucho la información. Bueno, ahorita nos va a decir qué le pareció ese video. Pues, nos contactó, ¿no? Nos contactó para poder darles esta información, esta conferencia acerca del etiquetado de alimentos. Entonces, es un canal que apenas estamos empezando y que cada semana estamos subiendo diferente contenido en videos para que puedan aprender más de esta norma, ¿no? Y que no los agarre de bajada y que les pregunten algo o cuando vayan a encontrar trabajo, pues, yo soy experto, ¿no? Soy experto en los etiquetados y los domino, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y, pues, bueno, van a encontrar diferentes videos, entrevistas, presentaciones de producto. Por ejemplo, aquí como sacar los sellos nutrimentales en una leche, en una harina de cupcakes, en un bimbo lounge, como debe ser, en la leche, en productos importados, en productos artesanales. ¿Cuál es la cantidad de azúcar? Por ejemplo, cuando azúcar tiene un gancito. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Ahí lo van a poder ver en el canal de YouTube, ¿vale? Y, bueno, esto es un, rápidamente, pues, es un taller. Es un taller, vamos a tener, por ejemplo, la sexta generación del taller etiquetados máster. Es un taller donde te ayudamos a que sepas cómo calcular los sellos nutrimentales, los sellos de advertencia. Y, pues, han pasado diferentes nutriólogos, docentes, estudiantes, empresarios, emprendedores, etcétera, estudiantes, etcétera, de diferentes ingenieros, alimentos, bioquímicas, nutrición, etcétera. Entonces, es un taller donde vemos a profundidad la norma. Es un estudio más profundo, 6, 7 horas aproximadamente. Si quieren a alguien información, pues, en el grupo, pues, pueden encontrarlo. Y eso es lo que vemos. Diferente, son 8 módulos. Y, pues, este producto, pues, este taller, pues, es para cualquier persona que se interese en el etiquetado y pueda aprender más, ¿vale? Igual es lo que incluye tu acceso a este taller y las diferentes personas que han adquirido. Todo es online. Ahorita, por todo lo que ha pasado en el mundo, todo es online. Antes los hacíamos presenciales. Ahora es online. Y, pues, es mejor porque aprendes. Se te ha una constancia de valor curricular y todo lo que incluye aquí lo que es en este taller. Y, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algunas respuestas, dudas, preguntas. Se sienten preguntas y respuestas. OK. Muy bien. OK. Yair Andrade nos dice, la norma exceptual de etiquetar en fórmulas lactantes por infantes y fórmulas con necesidades especiales. ¿Qué pasa con una leche normal? Procederá el etiquetado con las leches enteras como Santa Clara, Lala y etcétera. Por ejemplo, el caso de las leches no aplica porque solamente es un ingrediente. Por ejemplo, si tú ya agregas, por ejemplo, no sé si tengo aquí la leche. Bueno, es una leche sabor cappuccino. Cuando tú ya agregas otros ingredientes a una leche, ahí ya tienes que aplicarla en un 051. Pero, por ejemplo, el caso de ingredientes de un solo producto, por ejemplo, una bolsa de lechuga, ¿no? Que está troceada, ¿no? O que venga entera, ¿no? Entonces, en este caso, como es un solo ingrediente, no aplica la norma. Pero, por ejemplo, en esa ensalada, si tú ya le agregas una vinagreta, una mezcla de nueces, semillas, a lo mejor, le agregas rodajas de manzana, ahí ya tienes que aplicarla, ¿no? Porque ya le estás agregando otros inventos. La norma te exceptúa, por ejemplo, lo que son fórmulas para lactantes, el agua, la sal. La sal sería ilógico que la etiquetaras como exceso en sodio, porque sabemos que la sal, pues, es glóbulo de sodio. Entonces, sería ilógico. Y al igual que, por ejemplo, inclusive yo vi un error. Hace como un mes fui al supermercado y vi la sal de la fina, sal la fina, con el exceso en sodio. Entonces, pues, sí es algo ilógico. O sea, no está mal, pero, pues, la norma te dice que no los etiquetes. Por ejemplo, en el caso de la miel, los kilos de azúcar, tampoco se aplica la norma 051. Ok, Ofelia Sandoval, el costo de taller. Si me puedes enviar un inbox por Facebook o no sé si Chris P. le puede dar mi contacto, ahí les puedo dar más información acerca del taller. Yair, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Pues, bueno, pues, ya para terminar, siempre cierro con una frase a todos, principalmente a ustedes, los estudiantes, regresados, a cualquier persona. Eso está, ¿no? Cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. Entonces, ahorita con todo lo que estamos pasando en el mundo, desde el año pasado y hasta ahorita. Entonces, es un buen momento para que te actualices, para que conozcas nuevas cosas, que te dediques tiempo a invertir en tu mente. O sea, si tú inviertes en tu mente, ella va a llenar tus bolsillos, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, el conocimiento es oro. Los libros son oro. Por ejemplo, uno de mis hobbies, a mí me gusta leer, leo un libro cada mes. Entonces, eso es importante. Aprendan. Y cuando regresen de la universidad, es el inicio de todo. O sea, no se acaba que a veces sales de la universidad. Ay, yo no quiero leer libros. Estoy harto de las ingenierías, de las matemáticas, ¿no? Pero, no, o sea, aprendan no solamente de la ingeniería de alimentos, sino de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo hablar en público, cómo venderte, cómo ir a una entrevista, cómo establecer relaciones. O sea, de otros nichos, de otras áreas. Y les aseguro que las oportunidades les van a llegar. Y, pues, más a ustedes que están estudiando, que están en las universidades. Y, pues, siempre visualícense. Visualícense qué es lo que quieren. Ya sea, en cinco años, en un año, ¿qué es lo que quieren hacer? En cinco años, en diez años. Entonces, todos sus sueños, sus metas. Por ejemplo, aquí está la frase muy famosa de Walt Disney, que dice, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Entonces, siempre visualícense cuando terminen, si quieren seguir estudiando una maestría, trabajar, emprender, o se vale. Incluso, yo quiero un año sabático, no quiero hacer nada, se vale. Entonces, pues, eso es acerca de, pues, mi experiencia, todo el conocimiento. Y, pues, muchas gracias por estar aquí en este webinar. Muchas gracias, Christy, por la invitación en esta universidad. Y, pues, tienen mis contactos. Y a los que tienen interés en el taller y en el grupo, pues, pueden tener acceso a este taller y a este grupo. Pues, Gisgazo nos dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Esto te hace mucho más grande. Efectivamente. Y el dar, el dar sin esperar nada a cambio, pues, es mejor, ¿no? Carla Itzel, muchas gracias por toda la información. Gracias a ti. Giro Miranda, muchas gracias. Pues, bueno, pues, muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Israel Moctezuma. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Israel, por compartir nuestros conocimientos. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!